Son Karen y María de los Ángeles, familiares de Marco Ávila, migrante cuencano quien falleció ahogado junto a su hijo de nueve años en New Jersey. Hace 16 años, el compatriota decidió emigrar a Estados Unidos por su complicada situación económica. Usted sabe que uno paga renta toda la vida, uno no es de buena posición económica, entonces él decidió irse porque decía que quería darle un buen futuro a mi hija, estudios y verle bien. Ávila emprendió su viaje cuando Karen era una niña. Por la distancia y otros motivos, el ecuatoriano de 46 años formó otra familia. Tuvo dos hijos más. Uno de ellos es Fabricio, de quien hoy solo quedan los recuerdos. Era un niño muy fuerte, feliz, alegre. Le gustaba mucho el fútbol. Memorias similares se conservan de Marco. Cuando yo tenía problemas acá, él siempre me hacía sentir su fuerza. Siempre él trataba de sonreír, de reír. Era una buena persona. El último contacto que tuvieron fue vía telefónica hace dos semanas. Ambas mujeres lamentan que su viaje a un país desconocido terminara con la vida de sus seres amados. Ese país mejor no nos ha dado nada, solo nos ha quitado. Los restos mortales de los ecuatorianos serán sepultados en Estados Unidos. En Cuenca se realizará una misa para honrar la memoria del niño y su padre, quien murió al intentar salvar la vida de su vástago. Mi papá le protegió a mi hermano como padre hasta el último. Es una buena persona, a pesar de nuestros problemas personales.